Entonces, la progresión geométrica es muy similar a la progresión aritmética. ¿En qué sentido? En la aritmética yo tenía un valor inicial, ¿no es cierto? Y luego iba sumando una constante fija. La progresión ya tenía dos mil pesos y todos los años le iba agregando dos mil pesos. Como la plaga, ¿no es cierto? La distancia. Entonces, si le agrego al siguiente mes, me queda tres mil. Si le agrego al cuarto mes, cuatro mil, y así suena esto, ¿no es cierto? Entonces, a cada ml de irle sumando un valor fijo, le vamos a ir multiplicando un valor fijo. O sea, vamos a definir un valor A1, que va a ser un valor fijo, que la vamos a ver A. Y el siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser el anterior por una cantidad fija R. Bien. De hecho, a esta cantidad fija la vamos a llamar razón. ¿Por qué la vamos a llamar razón? Fácil. Si yo quiero espejar la R de allá, ¿qué me queda? A su R dividido... A su R menos 1. Sí. Entonces me queda una división o una razón, ¿sí? Después la vamos a llamar razón. Entonces esa es la forma de encontrar el R, por ejemplo, si tengo dos términos juntos. ¿Ya? Por ejemplo, fondamos que el A1, el valor inicial, es 25. ¿Sí? Y el R, la razón, o sea, la cantidad fija que vamos utilizando mes a mes, es 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me quedaría el A2? 50. Me quedaría el anterior, el A1, por R, ¿no es cierto? O sea, 25 por 2, y eso igual a 50. ¿Sí? ¿El A3 cuánto me queda? Cierto. A2 por R. A2 por R, ¿no es cierto? ¿Y el A2 cuánto me dio? 50. 50 por 2, ¿y eso igual a? 100. ¿Sí? Fíjense, el de 25 subió 50, yo me va saliendo al doble, así suavemente. ¿Sí? Ahora, esta progresión puede ir creciendo bastante, ¿sí? De hecho, eh... ¿Alguien juega al GD? No. ¿Están profesionales ahora? No, pero saben jugar al GD, ¿no es cierto? Básicamente... ¿Conocen un toble del GD? No, no se va a ver Dudo jugar todo el azar Bueno Me gusta bastante Supuestamente un indio lo creó O sea, el rey de la india está aburrido y todo eso Y a pagar lo que sea, si alguien le inventara un juego que no se moviera Y el que le inventó jugó el ajedrez O sea, le inventó el ajedrez Y cuando el rey empezó a jugar y todo eso Fue la parte estratégica de eso Lo maravillado por el juego Y dijo ya Páguenle al creador del juego Y el creador del juego dijo ya Tablero, ajedrez, ¿cuántas casillas tiene? 64, cuente Acá hay 8 y acá hay 8 8 por 8 son 64 Entonces, en la primera casilla Dijo el este Vamos a poner un gradito de arroz Un grano En la segunda casilla Vamos a poner El doble del anterior O sea, un grano En la que sigue El doble del anterior O sea, 4 granitos O sea, 4 granitos En la que sigue El doble del anterior Ahí tiene un grano de arroz Y se mueve 8 no, ¿cierto? Y en la que sigue El doble O sea, 16 Y en la que sigue El doble 22 22 64 Después 121 Calculemos el último El doble del anterior 244 244 254 254 254 Muy bien Ah, el que parecía 2 Ya El que parecía 2 Sí Está grabado ahí Acabó bien Y así fue sacando Entonces, fíjense que esto es una progresión, ¿cierto? Sí Donde este vendría siendo el valor de a sub 1 El a sub 1, ¿cuánto vale? 1 ¿Sí? Y después sacó El a sub 2 ¿Cómo se saca el a sub 2? A sub 1 Por r ¿No es cierto? Entonces, de ahí yo podría identificar ¿Cuánto vale el r? ¿Cuánto vale el r? 2 2 Porque siempre fui multiplicando el doble del anterior ¿Se acuerdan? ¿Sí? Así que el r vale 2 ¿Sí? Así que yo voy multiplicando por 2 y 2 ¿Sí? Entonces, este sería el a sub 1, a sub 2, a sub 3 ¿Y cuántas casillas dijimos que tenía? 64 64 Entonces, primero, alguien me podría decir ¿Cuánto vale el a 64? ¿Cómo se saca el a 64? A64 es igual a... A63 por r Por r Pero el r... A63 A63 por r Y el r yo sé que vale 2 Pero el a 63 lo conozco No Para sacar el a 63 Sería... A sub 1 Y el a 62 por r ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces lo encontramos con el mismo problema ¿Cómo obtenemos el a 64? ¿Se acuerdan? O un a sub n ¿Sí? Pero no dependiendo del anterior Si no, vamos a buscar lo mismo que hicimos con la progresión aritmética Que dependía del g del primero y del de esa ¿Verdad? ¿Sí? Entonces acá la misma dependía del primero y de r ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? De forma general ¿Verdad? General ¿Sí? Ayer no... Por ejemplo, si yo quisiera calcular el a sub mil No calcular los mil primero ¿Verdad? Que vendría solamente de dos parados ¿Ya? Eso se puede lograr Y lo segundo ¿Cuántos Granos De arroz Recibió Por paga De este juego ¿Un kilo, dos kilos de arroz? ¿Cuánto creen ustedes? O sea, el ojo ¿Parto? ¿Pero cuánto? No sé, este no es nada ¿Un kilo, dos kilos de arroz? ¿Dos mil kilos de arroz? ¿Cuánto tenés? Bueno Un kilo no sé cuántos granos tienen Imagínense ¿Cuánto usted cree, Cecilia? No sé, un mil kilo ¿Ah? Unos diez kilos ¿Y usted? ¿No está el mismo ojo nomás? ¿Voy a ser el primero que tiene un grano? ¿Cuánto pero alto? ¿Cuánto pero alto? No échale un ojo nomás O sea, mejor esta habitación llena de arroz ¿Puede ser? No sé, me imagino Capaz ¿Capaz? ¿Sí? ¿Podría ser el cabezo? ¿O toda la universidad llena de arroz? ¿Podría ser? ¿No? No ¿No? ¿Cuánto le da la profesión? ¿Por qué? ¿Cuánto le da la profesión? ¿Para lo que está ahí en el tablero? Bueno Eso vamos a resolverlo Esto que me está preguntando La suma, ¿no es cierto? De todo esto Entonces lo que vamos a hacer Igual que la progresión aritmética Primero calcular ¿No es cierto? El ¿Cuánto vale el último término? O cualquiera de esos términos ¿Sí? Y después cuánto vale la suma ¿Sí? Que esa en realidad nos interesa Porque eso es lo que le pasaron a él ¿Sí? Sumaron casillero por casillero Uno más dos Más cuatro Más ocho Más dieciséis Más treinta y dos ¿No es cierto? Fueron sumando Y ahí le dio una cierta cantidad De granos de arroz ¿Ya? Bien ¿Cómo vamos a resolver eso? Fácil Ya Vamos a hacer igual que la progresión aritmética Dijimos El a sub uno Es un valor fijo a ¿Sí? El a sub dos ¿Qué es lo que era? A sub uno por r ¿No es cierto? ¿Sí? El a sub tres ¿Qué es lo que es? A sub dos por r A sub dos por r ¿Qué es lo que vamos a llegar? A sub tres por r A sub tres por r ¿No es cierto? Bien Entonces me va a quedar a r por r ¿Cuánto me queda? R cuadrado o no ¿Sí? Entonces por tanto el a sub tres ¿Cuánto vale? A por r cuadrado ¿Sí? Ahí acá el a sub cuatro ¿Qué es lo que es? A sub tres Que es esto Por r ¿Cuánto me queda? A por r Al cubo Pueden establecer una relación Entre ese numerito Y ese Ese numerito Y ese Ese numerito Y ese Para yo Poder decir Que mi a sub n Es igual a Intuitivamente A sub r Elevado a A sub n A sub r O sea perdón A r A A O a uno ¿No es cierto? Por r elevado a N N A ver A sub cuatro Entonces va a ser igual a A sub uno por R elevado a cuatro A N menos uno N menos uno ¿Sí? ¿Se acuerdan que la operación aritmética También era lo mismo? A sub uno por N menos uno Por t ¿Se acuerdan? ¿Sí? Acá es por Como se está multiplicando Me queda una potencia ¿Sí? Entonces esta Me da una forma General ¿Sí? Entonces por ejemplo En nuestro problema Del ajedrez Cuando yo le preguntaba Por el A Sesenta y cuatro ¿Cómo se podría calcular El A sesenta y cuatro? Por uno A sub uno Por r elevado a El A va No, sesenta y tres No, sesenta y tres Sesenta y cuatro Más uno Sesenta y tres ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora El A sub uno En el primer casillo ¿Cuánto le da? Uno ¿El R cuánto valía? Dos Elevado a sesenta y tres ¿No es cierto? O sea Si quieren eso Es dos Elevado a sesenta y tres Calculen con su calculadora Dos elevado a sesenta y tres O sea Lo que era La última casilla ¿Cuánto? Nueve punto veintidós Por diez Elevado a dieciocho Una casilla le dio eso Millones Trillones Cuadrillones Mucho más que eso ¿No está? En una sola casilla Entonces ¿Veamos ahora? ¿Sería más fácil ¿Ahí? Sí Ya Entonces Si calculamos la suma También se puede llegar a eso ¿Se acuerda que lo hicimos Cuando hicimos sumatoria Hicimos progresión aritmética Y llegamos a una fórmula parecida Entonces ¿Aquí me está diciendo? Que si yo tengo la suma La suma Su n ¿Qué es lo que significa eso? Que la suma De igual a uno Hasta n De los a su i ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es a su uno Más a su dos Más a su n ¿No es cierto? Sí Esa suma Es exactamente igual a A su uno Por uno Por uno Menos r Leado a n Partido por uno Menos c ¿Sí? Obviamente con r Distinto a uno Porque abajo no se puede hacer c ¿Sí? Entonces eso vale esta suma Es el valor de la suma Por lo tanto Yo que tenía Voy a hacer un pequeño resumen Por definición Si estaba en progresión Geométrica ¿Sí? El a su n Era el anterior Por la razón r ¿No es cierto? ¿Sí? Así lo definimos ¿Sí? El anterior Por una constante fija ¿Sí? Pero de forma general Para no depender Del anterior Uno depende solamente Del primero y de r ¿Sí? Del primero y de r Igual que la operación aritmética Depende del primero Y de la d Que era la diferencia ¿No está? Entonces Es nada más que el primero Por r Leado a N Menos 1 ¿Sí? Y esta es la que uno más usa ¿Sí? Y la suma Suma de n términos La suma de n términos Es a su n Es nada más que a su uno Por uno menos r Leado a n Partido por Uno menos c ¿Sí? Con r Distinto a n ¿Sí? Ahí están Las mismas tres fórmulas Nosotros tuvimos Progresión aritmética Pero acá con Progresión geométrica Definición Forma general Que es la total Que es la que más ocupamos ¿No es cierto? Y la suma ¿Sí? Que es el total De lo tanto ¿Ok? Entonces Muy parecido A la Progresión Bien Bien Entonces ¿Cuántos Granos De arroz De arroz Se pagó Por Crear El cuervo De ejidrez Bueno A todo esto Cuenta ahí la leyenda ¿No es cierto? Cuando Después diciendo Un grano Dos granos Seis granos Y alijo El rey Son a toda la risa ¿Sí? Como una persona Tan inteligente Va a crear un juego Tan magnífico Me pide algo Tan insignificante ¿Sí? Entonces Mando a todo Su esclavo Dijo Ya Dele lo que Así que Nosotros vamos a calcular ¿Cuánto le dieron? ¿Sí? Que la suma Esa suene ¿Cierto? Recuerden que el rey ¿Cuánto vale? Dos Dos Y El a su uno ¿Cuánto vale? Uno El a su uno Vale uno ¿Sí? En el casillo Un grano de arroz ¿Sí? Eso es bueno Y con eso sacamos El sb Esa suene Usando esta fórmula Entonces ¿Qué sería? A su uno Que sería uno ¿Sí? Por uno Menos dos Eleado a 64 Partido por Uno 64 Uno menos dos ¿Cuánto le da eso? ¿Me da el culo ahora? ¿Por qué 64 No puede ser el a su n? Estamos calculando la suma Esta La suma es A su uno Por uno Menos r Eleado a n ¿Sí? Estamos tomando 64 casillas Por uno Menos r Los paréntesis muy bien Divididos Por uno Exactamente Menos Menos Sí ¿Cuánto? Uno 1.84 1.84 Quizás no ve nadie El número Miren Vámonos con una calculadora Más poderosa ¿Cuál? Wolfram Wolfram Uno Uno Como ocho 44 ¿Sí? Sí Podemos darle Todos los decimales Pero que mejor no ve El número Entonces dijimos que era Uno Por Uno Menos dos Eleado a 19 Dividido Por Uno Menos dos ¿No es cierto? Ah Exponete 19 Sí Ah perdón Ah 64 Se me equivocía Uno Le vas a 64 Acá es lo mismo Ah Decimales Muy Ahí está Eso es lo que estamos calculando nosotros Mírense El numerito Que lleva ahí El mismo Que lleva Obviamente El mismo Pero Acá pueden ver Todos los decimales O sea Todos los numeritos Completos O sea Si fueran millones Tendría 6 0 Si Se irán agregando Trillones Y todas esas cosas Bueno Lo que sucedió Que ni con todo El oro Perdón Ni con toda El arroz que hay en el mundo Se le puede pagar A esa razón Además que esta U tiene De 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 Entonces Para que vean acá Las progresiones como aumentan a medida que esto es lo que le explicaba yo también que lo que tiene que ver por ejemplo, alguien ha hecho por su economía cuando hace interés simple y compuesto entonces el interés simple va con la progresión aritmética relacionada y el interés compuesto con este que le van a multiplicar entonces a lo mejor la tasa generalmente es la R entonces yo lo estoy multiplicando por una tasa mucho más chica pero en realidad eso crece bastante por eso a veces le dicen ya no, pero no importa las cosas son más chicas ¿sí? ¿ah? ya llevamos un ejercicio entonces igual que la progresión aritmética ¿qué hay que identificar de acá? el A1 y el R ¿sí? con eso ya puedo sacar toda la información dice un camión tiene una capacidad eh máxima este es el ejercicio de la guía perdón de la identidad un camión tiene una capacidad máxima de 327.680 metros cúbicos ¿sí? es decir o sea en una caja ¿no es cierto? eso es lo que voy a aguantar dentro del camión ¿sí? transporta petróleo ¿sí? a una refinería y por problemas de seguridad se le ordena empezar a trasladar empezar trasladando 80 metros cúbicos y que los viajes siguientes el camión traslade cada vez el doble de lo que le ha trasladado el viaje anterior ¿sí? entonces el primer viaje ¿cuánto traslada? 80 ¿el siguiente? 160 160 ¿y el siguiente? el número de 20 ¿el número de 20? 3 de 20 y así se va ¿cierto? ¿ya? obviamente va a ser una cantidad de viaje va siempre el doble pero eso no va al infinito si no no tiene que superar la capacidad máxima del camión que son los 327.680 ¿sí? no puede superar eso ¿ya? entonces dice determinar el número de viajes ¿qué realizo? a su n primero ¿qué sería el a su n por definición? a su n es el número de viaje ¿el número de viaje? no porque el número de viaje yo lo voy a poner como n ¿no? ¿sí? es un viaje ¿sí? pero en realidad ¿qué es lo que me importa a mí? lo que va trasladando ¿no es cierto? ¿sí? entonces es una cantidad cantidad de petróleo que traslada en el viaje n ¿sí o no? es lo que traslada en el viaje n es mi aso n ¿sí? o sea por eso yo le puedo decir que el aso 1 o sea ¿cuánto traslada en el primer viaje? 80 ¿cuánto traslada en el segundo viaje? 160 160 y al tiro identificamos el r que era 2 ¿no es cierto? y acá ya estoy listo porque yo teniendo el r y el aso 1 en realidad voy a sacar cualquier cosa ¿no es cierto? eso es higiene ¿y el r por la definición es a sub 1 partido por a sub 2? a sub 1 no a sub 2 partido por a sub 1 ¿sí? a sub n partido por a sub n ¿sí? ¿sí? entonces si usted hace 607 partido por 80 2 ¿sí? ya lo habían dicho en el problema pero yo teniendo eso eso siempre el problema es que tengo que buscar eso bien entonces determinar el número de viaje entonces yo obviamente tengo que encontrar el aso n ¿sí? donde voy a buscar acá el n ¿no es cierto? el aso n de tal forma que llegue al máximo de la capacidad ¿sí? a los 327.680 ¿sí? en realidad puede ser menor o igual no se puede pasar de eso ¿sí? pero el aso n yo sé calcularlo ¿cómo se calcula el aso n? a sub n por ¿el aso n ¿cómo se calcula? la fórmula general a sub n menos 1 por r no esa es la fórmula esa es la definición la fórmula general la que se meterijo a sub 1 por r a sub 1 por r por r elevado a n menos 1 a n menos 1 ¿cierto? entonces tengo que buscar que sea igual a 327.680 ¿perfecto? pero el aso 1 yo lo tengo ¿sí? el aso 1 vale 80 el aso 1 lo conozco que vale 2 partido por n menos 1 y eso igual a 327.680 tengo que encontrar ahí el valor de sugerencias ya exactamente porque hay una potencia ¿no es cierto? voy a tener que aplicar el logaritmo muy bien pero antes de eso puede ir por 80 ¿no es cierto? no, no puede ir por 2 porque el 2 va con el n dividido por n ¿sí? entonces ¿me metí acá? 2 elevado a n menos 1 es igual a 327.680 partido por 80 ¿se olvidamos la 80 ¿no es cierto? ¿y está volviendo? no no, no es cierto ya ¿cuánto me da eso? 4.090 2 elevado a n menos 1 ¿igual a cuánto? 4.090 4.096 ¿sí? y fijaron acá aplicamos logaritmo 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 en cualquier base logaritmo natural logaritmo en base 10 ¿sí usted? entonces al aplicar logaritmo me va a quedar logaritmo de 2 elevado a n menos 1 es igual al logaritmo de 4.096 ¿sí? que lo bueno que tiene el logaritmo que el exponente ¿qué pasa con el exponente? pasa a un multiplicado pasa a un multiplicado excelente ¿no es cierto? el exponente lo pasamos multiplicando entonces siempre se linealiza se llama eso ¿sí? siempre que hay potencia se linealiza ¿sí? entonces esto me queda n menos 1 por logaritmo de 2 ¿no es cierto? el exponente por acá igual a logaritmo de 4.096 por lo tanto n menos 1 ¿qué pasa con este logaritmo de 2? pasa dividiendo dividiendo perfecto muy bien Patricio y partido por logaritmo de 2 y finalmente si yo empiezo el n ¿este 1 ¿qué va a ser con este 1? pasa sumando excelente 4.096 dividido por el logaritmo de 2 más 1 ya saquemos eso ¿cuánto sería? ¿el calculador que empieza solo logaritmo o logaritmo natural? logaritmo natural estamos pensando o logaritmo ¿por qué lo vas a hacer? porque lo vas a hacer pero logaritmo 5.096 dividido por logaritmo también lo van a hacer con golfer en alfa igual a 13 ¿sus computadores? ¿13 de ajustito? ¿13 de qué? ¿no da con decimales no? no 13 super la división del logaritmo da 12 más 1 12 más 1 perfecto dio 13 ¿sí? entonces en 13 viajes hace 13 viajes el término ¿cierto? esa es la cantidad de viajes que el camión petrolero realiza 13 viajes ¿ok? voy a dejar ese ejercicio para que lo hagan ustedes que es muy similar y yo mientras voy a grabar la clase que es gelo ¿qué es? ¿no? 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 ¿no?